Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 110 de Dr. Milagro. En la ceremonia realizada por Ezo, llegan todos los doctores con sus trajes y vestidos, incluido él, Dr. Ali, quien al llegar busca a Nazli por todo el lugar, y cuando cree al fin encontrarla, se da con la sorpresa que era Ezo, quien había ido totalmente disfrazada de Nazli. Mientras tanto Nazli desesperada, busca salir del ascensor en donde se encuentra atrapada, gritando para que alguien la logre escuchar. En ese momento aparece una mujer que vive en ese edificio, y se acerca a Nazli para, ayudarla. Ezo por su parte, le insiste al Dr. Ali en que le diga por qué fue que él decidió alejarse de ella, y escribir aquella carta que tanto daño le hizo. Ali logra ver desde lejos como Buslat los está mirando, y Ezo le pregunta si fue Nazli quien le pidió que él se aleje de ella. Ali le dice que Nazli no tiene nada que ver, pero Ezo insiste en saber si realmente Ali no la quiere, y cuando, Ali estaba por decirle la verdad, Buslat llama a todos en la ceremonia para anunciar algo muy importante, interrumpiendo así a Ezo y a Ali. Buslat con la atención de todos, comunica que el hospital tendrá un área humanitaria en la que se enfocarán casos de caridad. Buslat acaba con su anuncio, y Ezo le pide a Ali salir a bailar. Él la rechaza, pero Ezo le dice que ella sabe que bailarían separados, y sin tomarse de las manos, por lo que Ali acepta. En ese momento llega Nazli a la ceremonia, y Ali cuando llega a verla, sale corriendo a recibirla. Ella un poco triste le dice que ha llegado tarde, ya que él ya estaba bailando con Ezo, pero Ali le dice que lo estaba haciendo solo porque ella le pidió, y no quiso hacerla sentir mal, por lo que Nazli le pide bailar juntos. Ali acepta muy feliz, tomando de la mano a Nazli, iniciando así un hermoso baile entre ambos. Al día siguiente en el hospital Berjayat, Buslat habla con Beliz, el doctor Tandyu y el doctor Ferman, y les informa que Ali irá a un hospital de un pueblo a las afueras de la ciudad a ayudar a un paciente, ya que eso servirá para que el hospital tenga buenas relaciones públicas. El doctor Ferman le dice que Ali no se llega a, adaptar en poco tiempo a cualquier lugar, pero ella le dice que Ali tendrá un mentor y que Ezo también estará con él. Nazli conversa con a Celia y Gulin sobre lo que pasó con Ezo en la fiesta de disfraces, y ellas le dicen a Nazli que tenga cuidado con Ezo, ya que está interesada en a Ali. Los residentes se reúnen en su sala de descanso, y en ese momento llega Ezo y les dice que Ali irá a un hospital, lejos de la ciudad, debido a que ayudará a un caso especial, y así tener buenas relaciones con otros hospitales. Ali le dice que a él no le gustan los cambios, pero Ezo le dice que ayudarán a un niño que necesita de emergencia atención, pero que es de bajos recursos económicos. Ali le pide ir con el doctor Ferman, pero ella le dice que solo puede ir un pequeño equipo formado solo por él y por, ella. El doctor Ferman le reclama a Buslat el por qué él no puede ir junto a Ali, ya que no tiene ninguna cirugía programada, pero Buslat le dice que ella tiene un viejo amigo que necesita que él lo atienda. El doctor Tanju le dice que él puede examinarlo, pero Buslat les dice que su amigo quiere que lo atienda solo el jefe de departamento de cirugía. Nazli despide a Ali dándole muchas, recomendaciones, y le pide que apenas termine su caso allá en el otro hospital, regrese pronto con ella. Ali sonríe y le dice que no se preocupe mucho por él. Buslat por su parte, despide a Ezo y le pide que no se olvide de tomar sus medicinas, y la amenaza diciéndole que no se le ocurra cometer un error con Ali. Ella le dice que no se preocupe, porque se sentirá orgullosa de ella. El doctor, Ferman se despide de Ali, y le dice que debe de obedecer siempre a su mentor porque será otro hospital. Ali le dice que ya entendió, y se despiden. El doctor Ferman y el doctor Doruk examinan al señor Servet, el amigo de Buslat. Ellos le preguntan porque quiere hacer todos esos exámenes y no tiene ninguna molestia ni dolor. Él les cuenta que su padre tenía 50 años y contaba con una buena salud, pero amaneció muerto, y que él acaba de cumplir también 50 años, y no quiere que le suceda lo que le pasó a su padre. Al hospital en donde Ali y Ezo llegarán, los espera un niño que presenta una malformación en sus manos. Ali en el camino, observa la radiografía de las manos del niño y le dice a Ezo que él podrá sanar al niño, pero en ese momento Ezo recibe una llamada de su madre, quien le pide que le diga al conductor que se detenga. Ella hace lo que su madre le pide, y aparece una ambulancia del hospital, y baja de ella la doctora Anazli, quien le dice a Ali que ella también irá con ellos dos. Buslat le dice a Ezo riéndose que jamás dejaría que viajen los dos solos. Ezo se enoja, pero Anazli sube al vehículo con ellos.